¡Hola viajeros! Bienvenidos a otro episodio de los susurros de Lingwood. Yo soy Jupu, susurrando en vuestros oídos las actualizaciones sobre el universo de Warcraft y sus juegos. Como sabéis, seguimos en la pre-campaña de nuestro Dungeon Crawler, Warcraft Adventures en Kickstarter. Eso quiere decir que podéis ir al enlace que tenéis en la descripción, hacer clic en notifícame y así, cuando la campaña empiece el 18 de octubre, seréis los primeros en saberlo. Hoy lo que vamos a hacer es viajar a Punta Espina, un sitio que a todos nos encanta. Aunque ya os hemos dado un poquito de información sobre esta fase entre partidas, queremos profundizar más en el lugar y contaros un poquito más sobre la ciudad. ¿Empezamos? En esta fase entre misiones, nuestros personajes vuelven a Punta Espina para descansar un poquito. Punta Espina es una ciudad portuaria donde todo el mundo tiene su sitio, es muy variada y tiene literalmente de todo. Este es el mapa y hoy vamos a conocer un poquito mejor las localizaciones y los sitios que podéis visitar dentro de la ciudad. Primero y muy rápidamente, ¿qué es lo que podemos hacer en Punta Espina? Ya hemos grabado un vídeo en el que os contamos un poquito más, que fue la versión en español de nuestro seminario de Gencon. Así que si queréis podéis ir al vídeo para tener un poquito más de información, pero yo os lo voy a contar un poco de forma resumida. Podéis conseguir cartas de consumibles, podéis limpiar os traza, podéis curar cartas de consecuencias, de secuelas, que los que estéis familiarizados con Defiance igual ya sabéis lo que es. Podéis mejorar atributos de personajes, también podéis conocer a nuestros NPCs, pero bueno, una cosa importante es que no todo se puede hacer en todas partes. Tendréis que escoger a quién queréis visitar o dónde queréis ir o qué queréis hacer de antemano, porque no en todas partes además se puede hacer lo mismo. Hemos dividido Punta Espino en tres barrios y en ellos podéis visitar diferentes localizaciones y conocer a nuestros estupendos penejotas. ¿Queréis que os presente? Vamos a ver quiénes son. Primero tenemos la Plaza del Tejo y aquí está el Perejil Bravío, la posada. Literalmente aquí está todo el mundo metido, os podéis encontrar con cualquier persona. También tenemos los barracones, donde entrena la guarnición de Punta Espino y vosotros podréis hacerlo también. Aquí está la Casa del Médico, que es nuestro primer PNJ, Osmar Griselric de Moonshaven. Es una persona encantadora y que se preocupa mucho por la salud de sus pacientes. En el barrio del puerto podéis encontrar el Templo de Losna y allí conoceréis al padre Thibaut Alkenbo de Feudon. No tiene mucha paciencia y depende de cómo tenga el día os puede tratar de una forma o de otra, pero en el fondo tiene buen corazón. En la herrería está la maestra herrera Ania Meyer de la Hegemonía de Embersig. Esta mujer tiene mucho trabajo y muy poco tiempo, así que escoged bien vuestras palabras cuando os dirijáis a ella. También están los almacenes del puerto. Si hay algo, cualquier cosa que estéis buscando en Punta Espino, está en los almacenes del puerto. De verdad. Finalmente están los barrios bajos. Aquí vive nuestro tatuador Varank, Aksar o la Liebre Dormida. Un favorito de muchos y una persona encantadora. Este es un ser de luz. También podéis conocer a Leila Ganjavi, la alquimista, que está un poco loca, así que paciencia cuando habléis con ella. Por último tenemos las ruinas. No os puedo contar mucho al respecto, pero nadie realmente sabe ni lo que fueron ni lo que son ahora. En Punta Espino tenemos un sistema de afinidad que cambiará dependiendo de la relación que tengáis con las diferentes facciones que se encuentran allí. Tenemos los Barrios Bajos, la Hegemonía de Embersig, Theudom y Mount Haven. La afinidad puede cambiar en partida y especialmente en los encuentros narrativos que tengáis en la ciudad. Y para llevar cuenta de todo y que nada, se os olvide, tenemos la aplicación. Hay cuatro niveles de afinidad, muy rápidamente, hostil, neutral, amigable y leal. Después tenéis los encuentros narrativos que están divididos por barrios. Son puramente narrativos, pero os pueden pedir una tirada, una toma de decisiones, alguna prueba. ¿Queréis conocer al resto de los vástagos que van a venir en la caja del core? ¿Sí? ¡Qué emocionante! Los Namóin son una unidad especial de los vástagos de Yaldabaoz. Son elfos mentioscura, con los cuerpos modificados, pero de tal forma que pueden cambiar su apariencia fingiendo ser otra persona. Son silenciosos y escurridizos y atacan a sus víctimas cuando menos se lo esperan, infligiendo golpes letales. Los Ungidos han alcanzado el último grado en modificaciones corporales y representan lo más alto que un humano puede llegar dentro de los vástagos de Yaldabaoz. Los Ungidos son soldados de élite, cuya función es proteger a los progenitores. Su defensa es casi impenetrable y sus ataques son mortales. El Mornad es la mayor de todas las bestias creadas por los vástagos de Yaldabaoz, a partir de la combinación de carne viva, pero no solo de animales, sino de todas las razas de Lingwood. Estas criaturas son implacables, no se detienen ante nada. Sus ataques son contundentes y paralizan de miedo a aquellos que los ven. Ya estáis familiarizados con los progenitores, pero solo conocéis a uno. ¿Conocéis al escultor? Esta es la tejedora. Mientras que el escultor está especializado en la carne viva y sus modificaciones, la tejedora es una maestra de la carne muerta, conocedora de la magia. Recordad que ya podéis seguir nuestro proyecto WorldCraft Adventures haciendo clic en el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo. De esta forma, el día 18 de octubre, cuando se active la campaña de Kickstarter, se os notificará y podréis ver todo lo que viene antes que nadie. De verdad, muchísimas sorpresas están en camino. Gracias por acompañarnos hoy, viajeros, que tengáis un día estupendo. Nos vemos el 18 de octubre, cuando finalmente empiece la campaña de Kickstarter. Estamos emocionados, vienen un montón de cosas chulísimas y es que no podemos esperar. Está el Kickstarter ya llamando a la puerta. ¿Y sabéis quién está llamando también? ¿Lo oís? Ya viene. No, 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 no.